El sindicalismo corrupto y mafioso, afuera. Quiero ser senadora nacional para impulsar un proyecto de ley que limite el mandato de los secretarios generales de los sindicatos. Y solamente puedan ser reelegidos una sola vez. En esa misma ley vamos a hacer que los sindicatos, las obras sociales sindicales, sean sujetos obligados de la UIF, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Como lo hice cuando fui vicepresidente de la UIF. No tuvimos ningún miedo para aportar todo tipo de documentación en todos los casos donde estaban implicados los mafiosos de los sindicatos, los corruptos y los narcotraficantes. ¿Te acordás del caso del Pata Medina, de Moyano, del Caballo Suárez, del Somu y de Balcedo? Ahí estuvo la UIF. Para poder hacerlo necesitamos mayoría en el Congreso. Por eso votá a Junto por el Cambio. ...aniversario del nacimiento del general Perón. Y fue una decisión en la que participaron todos los bloques. Fue una decisión por unanimidad de la legislatura. Pero estamos a 20 días de las elecciones. O sea, no hay ingenuidad en este acto. Es un acto de campaña, un acto de campaña de Mauricio Macri, que fue el orador central de este acto. Pero lo extraño es que es el orador, el candidato a presidente, es además uno de los dirigentes más alejados del peronismo, por lo menos en esta contienda. Y la participación también de Hugo Moyano también es una sorpresa. Se los ve tan seguidos porque hace ya menos de una semana que ya estuvieron también juntos en un acto de campaña electoral. Si quedaba alguna duda de quién es el candidato a presidente de Hugo Moyano, este acto la termina de aclarar. La gran pregunta es saber si Macri se hizo peronista o Moyano se hizo macrista. Esa respuesta también yo creo que está dada por el desarrollo del acto. El acto de alguna manera se sabe qué es lo que puede sacar Macri de un acto en el cual se inaugura una estatua del general Perón. Un candidato que no es peronista, que necesita sacar algunos votos del peronismo para llegar o entrar a la segunda vuelta. Y competir con un candidato peronista, qué mejor que hacer esta inauguración. Y con la presencia de un histórico dirigente del peronismo que además había sido muy criticado por Macri. Para Moyano es difícil entender qué es lo que saca de este acto. En principio porque en el macrismo prácticamente no quedan nada más que los núcleos residuales de lo que fue el peronismo menemista. Del grupo que dirigía Miguel Ángel Toma en la capital, que de alguna manera fue el que acompañó más esta iniciativa. Y después dirigentes que han pasado a la fama últimamente, como Fernando Niembro o como Eduardo Amadeo. Pero más todavía. La primera candidata diputada por la capital de la fuerza de Mauricio Macri es Patricia Bullrich. Una enemiga histórica de Hugo Moyano. En algún momento se encontrarán para hacer las paces seguramente después de esto. Luis, un equipo de Visión 7 estuvo allí en el monumento en homenaje a Perón. Recién compartíamos las imágenes, pero también tenemos testimonios y los queremos compartir. Aquí están. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y hoy ¡Viva Mauricio Macri! ¡Viva compañeros! Quiero decirles que Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Y sin ser, Nélida, Perónista, pero en el corazón, respetando ese justicialismo, esa justicia social. La primera, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Y como ingeniero sigo esa guía todos los días en mi trabajo. Y la segunda, que un gobernante que no genera trabajo para su pueblo no es un gobernante. Y creo que hay muy pocos demócratas en la Argentina de hoy. Y para ser una democracia fuerte tiene que haber muchos demócratas. ¿Pero ¿y cómo lo dejaste? Son todos peronistas. El peronismo, no todos, Macri no es peronista. Vamos a aclararlo. El perón, el grande soy, mi general, el cuerpo mal es. El perón, el conductor, sos el primer trabajador. El motivo de este vivo es el siguiente. Yo, Marcelo Fabián Cancelo, voy a dar por terminado mi conflicto con Huatre. Es decir, como ha sido tan vergonzoso el comportamiento de ellos y de la justicia argentina hacia mi persona, negando la firma de los pagarés, que es los pagarés, y siendo que hay tanta corrupción, porque lo firmó delante mío, siendo que tengo tanto material, los peritos es un desastre, una vergüenza. El abogado de ellos, en vez de estar representando a gente que necesita, está representando a todos ellos. Bueno, debido también a toda la información que he recibido a lo largo del país, de las distintas seccionales, que a nadie voy a exponer, bueno, como yo ya decidí el sábado no cobrar nada, porque como el problema era de plata, listo. Pero, como ha seguido el enseñamiento, yo estuve pensando, la verdad que, aprovecho para decir, les pido disculpas a todos, porque la verdad que todo esto a mí me perjudica en mi imagen. Todos me conocen y saben que soy mil veces mejor que cualquiera de los pinchaflores de ahí. Y cualquiera de la justicia argentina, porque la verdad que la justicia argentina es un desastre, es una corrupción total. Bueno, lo cual se voy a demostrar. Entonces, yo doy por cerrado, voy a borrar todos los vivos que hice de esto, porque me da asco, lo veo y la verdad que me da asco. No soy yo, no soy yo, les pido disculpas si los he perjudicado. Yo soy otro, yo soy Marcelo Cancelo, el de siempre, que conoce toda la gente, el que la gente ama, yo nací para ayudar, los he ayudado a ellos, a todos, a todos. Estamos entrando en un terreno un poquito negro, entonces, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, si esto es así, lo voy a hacer público. Yo doy por terminado, no sabré en qué quedaré, si quedaré condenado o no, capaz que me quieren meter preso, no sé, pediré así lo político, no lo sé, la verdad que no lo sé, ni me interesa ya a esta altura, porque es todo un nido de corrupción, no me interesa nada, no me interesa nada. Lo único que sí, que les comunico que doy por cerrado esto, pero voy a entregar todo, les voy anticipando que Huatre va a ser intervenido. Anticipo la intervención de Huatre y o la quiebra, porque mañana, el día de mañana, voy a entregar material muy sensible de la boca de Momo Venegas hablando, él hablando, no yo, él, él hablando, entonces, Cristina Kirchner, lo vas a recibir vos, obviamente, a través de intermediarios, ahí te vas a dar cuenta cómo te acostaron con la causa de los medicamentos, yo no hablo, Momo Venegas hablando, ¿sí? Ustedes me llevaron a esto, yo no quiero plata, nadie va a dar plata, pero ustedes no, la cúpula sindical va a cambiar, a Ramón Ayala no vas a poder seguir, porque se dieron vuelta para acomodarse con Cristina, ¿sí? Se dieron vuelta para acomodarse con Cristina, pero Cristina tiene que saber esto, ¿sí? Vas a recibir audios de Momo Venegas cargando la risa de vos, Cristina, de cómo estafaron la escuela de Charvide con la causa de los medicamentos, ¿sí? De la boca de él, ¿sí? De la boca de él, te aseguro. No se llevaron las computadoras que se tenían que llevar, no se llevaron las computadoras, no, no, se llevaron las del tercer piso en vez de las del cuarto piso, por eso nunca encontraron nada. Es muy fuerte escuchar esto de la boca de él, ¿eh? Te digo. Después, ¿ustedes sabían que a De la Rúa lo derrocaron? Bueno, de la boca de Momo Venegas está quienes participaron en el derrocamiento de De la Rúa, ¿sí? Yo no hablo, habla a vos Venegas y todos. El señor Dualde se va a enterar, se va a enterar de muchas cosas, el señor Dualde que los apoya. Señor Dualde, vos que apoyás a Guate y a Ramón Ayala, vas a salir asqueado, porque Ramón Ayala es Guate y todos, así que lo van a recibir, y te vas a enterar todo, todo lo que decíamos Venegas de vos, quieras un segundo, un cualquiera, te vas a enterar. Claro, ahí no sabía cómo, o sea, esto lo va a recibir directamente el gobierno, ¿sí? El gobierno, y otra persona que no es del gobierno. Si querés también te lo mando a vos, hace el que quiera, yo. Así que, bueno, eso, eso. De los 400 millones de dólares para la campaña de Macri, que en realidad fueron 600, que los aportó un demócrata, ¿sí? Está la ONG, está todo, todo como se hizo la triangulación de esa plata, pero ¿quién se quedó con 200 millones de dólares? Después también, Cristina se va a enterar que, ¿cuándo? Porque tenía muchos conflictos con Jerónimo Bobo Venegas, entonces dos años no, era el único, como estaba enseñada, que no le pagó para la obra social. Bobo Venegas sostenía con dos millones de pesos la obra social, y después, ¿viste qué? Se había peleado con Moyano. Moyano también te vas a enterar de la boca de Bobo Venegas que pensaba de vos, ¿sí? Todos se van a enterar. Así que Guate va a quedar aislado, va a quedar intervenido. Son falsos, son falsos, son falsos. Ramón Ayala, sos muy falso. Entonces ahí va a quedar demostrado. Yo no hablo de Bobo Venegas, ¿eh? Escuchame, van a seguir audio de Bobo Venegas en vivo, hablando, yujú, yujú. Entonces, ¿cómo hizo eso? Esa triangulación de dinero, con lo cual se quedaron con 200 millones ellos, porque no eran 400 Macri, eran 600. Y también te digo, le digo a Cristina, porque al principio estaban peleados, pero cuando Moyano pertenecía al gobierno de Cristina, y después se peleó, él gestionó y Cristina dijo, no le van a pagar a ellos. Bueno, recibió 200 millones de dólares para la obra social Movo Venegas. Cristina, vos no sabés que se las dio Moyano. Bueno, todo eso, yo material que te lo voy a entregar, Cristina Fernández de Kirchner, a través de un intermediario que, bueno, ya sabés, te lo voy a... Mañana, mañana mismo, lo voy a entregar a otra persona también, a otra persona se lo voy a entregar. ¿Cómo? Una persona que investiga, gracias, señor director. Sí, sí. Así que, bueno, yo doy por cerrado esto. El juez de mi causa, que sepa entender, la verdad que, lo siento, yo no sé si me dejara preso, si me dejara preso por un dedito que nunca cometí, nunca cometí. Lamento, salvo mi perito de mi parte, Hernán López Peña, que Dios lo bendiga. Bueno, nadie cobrará nada. Lo siento por los abogados que trabajaron al Divino Botón. Lo olvido, lo siento. Entonces, perfecto. Por eso, yo voy a entregar todo el material, porque, ¿viste? ¿Qué soy yo? Entre ellos se arreglarán, no lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!